evangelio del día en ese día nuestra iglesia celebra la memoria de san pedro chanel presbítero y mártir puedes aprender un poco más en el vídeo que se ha publicado en el canal la primera lectura es tomar los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículos del 1 al 20 al salmo 117 respondemos vayan al mundo entero y proclamen el evangelio del evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 52 al 59 en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne entonces jesús les dijo en verdad en verdad les digo si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él como el padre que vive me ha enviado y yo vivo para el padre así del mismo modo el que me come vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no como el de sus padres que lo comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre esto lo dijo jesús en la sinagoga cuando enseñaba en cafarnaún palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos el pasaje de la conversión de san pablo nos permite reflexionar sobre dos aspectos primero la pascua celebración de la iglesia es también un acontecimiento personal pues estamos llamados a la conversión la segunda gracias a la intervención del resucitado pablo descubrió que jesús es el mesías y dios mismo esta es una nueva victoria de cristo quien atrajo a pablo a la verdad de ese dios que buscaba pero que no reconocía en la persona de jesucristo es por eso hermanos que la gran invitación hoy es a permanecer en cristo el comer el cuerpo del señor consolida para la iglesia su unidad pues los cristianos se hacen uno solo en el único pan de vida